Hola Lali, mirá donde estoy, mirá lo que es esto, empezó la fiesta de los locos porque realmente, este tiene de locos, son locos los clientes, loco el dueño, loca yo pero somos locos por las telas, no sabéis las ofertas que han preparado seguime que te voy a ir mostrando, porque hay lanas, tricot, modal, jersey, paño polar todo rebajado y todo de temporada, estos no son saldos y retazos porque quedaron esto es elegido, mirá, gasa doble, hule, más gasa, modal estampado ay, mirá, mirá esta gasa, de acá te podés hacer un vestido, para estas fiestas vení, te compras un retazo de género como este y vamos a la fiesta y yo he visto por acá, acá está, mirá, 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 mirá este, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que estos son mis preferidos mirá, este es un sector que no quería dejar de mostrarte, mirá la calidad de estos géneros, estos son paños para hacer trajes esto es astrería pura, ¿sabes cuánto cuesta? 19 pesos con 90 el metro y estos son los percalitos, todas estas telas que te estoy mostrando ahora solamente a 19 con 90, pero te voy a tirar otras ideas estos estampados, estos percalitos, además de poder hacer camiserías son especiales para las escuelas de danza precios de locos, diseños de locos, pero vení porque acá me metí y no debía esto es nuevo, mirá lo que es esta, mirá, mirá lo que es el diseño de Marilyn Monroe ¿sabés para qué sirven estas lonas? Esto es lo más que se viene en esta próxima temporada para marroquinería esta está a 19 pesos con 90 mirá lo que es la microfibra, esta es rupestre esto generalmente no lo vemos las sábanas de percal, lisa, 24 pesos con 90 y las estampadas, 23 con 90 ¿ves por qué estamos locos? loco los precios de la frisa estampada y loco también los diseños 26 pesos con 90 el metro 14 pesos con 90 el percal de cocina otra locura de telashop matelacé forrado, 39 pesos con 90 el metro mirá los colores Lagi, tenés que venir, estamos en la esquina de los locos y tu saigo, esquina San Jerónimo